qué pasa esa gente de youtube y de tiktok espero que estéis bien no sé por dónde lo subiré ya sabes cómo va la intro no tengo ni puta idea de por dónde 100% youtube porque no sale cosas de copy y demás y bueno pues un colega que conozco de hace tiempo bastante polipacético el cabrón de aunque johnson imagino que los que sois de barcelona lo conoceréis mucha gente lo conocerá como productor el cabrón hace de todo lo que hace lo hace bien y bueno me pasó me dijo que iba a sacar la cancióncita dentro un poquito fue el otro día oye 29 son las 11 y media de la noche me acabo de despertar hablo horario español o sea que estoy jodido con el horario roto pero bueno vamos con energía y a ver con qué nos sorprenden estos cabrones el tema se llama the new boss y el pibito como os he dicho antes a johnson te conozco por un concurso que hizo hace bastantes años y aún así hemos seguido con la relación hemos seguido hablando el más basado en algún beat y desde entonces pues hemos ido buscando ahí una buena combinación que se vienen cositas con él así que vamos a ver con qué nos sorprenden en the new boss fit y vito con el ángel johnson yo ya un son les culpa para un bien yo juraba que había videoclip esto es el tema imagino que está por aquí aquí efectivamente mirar el cabrón que sube sólo un vídeo con un tema pero sin el videoclip el perro pero bueno lo dicho vamos para el leo the new boss y a ver con qué nos sorprenden ya sólo el beat te dice que se vienen cositas interesantes eso el bión johnson nace para después con el borde o regreso aceite el delito es grosso el respeto crece pero no te fíes hasta críos con disto yo una pila de night mercy de paranoia y pasaron del desinterés a la comida de no conocía pibito pero vaya flow que tiene el cabrón me recuerda mucho no vamos a intentar hacer comparaciones pero tiene un estilo muy característico rollo papá con esa manera de fluir pero con influencia muy 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 americanas me sabe mal decirlo pero ya era hora ya van años tocando la bola caños y goles aunque no te mole mi rola no podrás decir que este cabrón no controla imposible perderse amor en lo que hacemos coordenando al 10 los moves like un team de remo nena te veo en tres semanas tengo el fin de lleno de alcohol conciertos fiestas y otros vicios no muy buenos me cortan las alas tiro de buceo me tiran sus barras todo el titubeo están temblando como tu coño si te hago dedos espera mi aprobación soy el jefe nuevo no me cortan las alas tiro de buceo me tiran sus barras todo el titubeo están temblando como adentrarse conmigo en los siete mares a tres de los 30 ya no somos tan chavales va a salir sin plata a huir haciendo malabares pero a los tres de los 30 no te queda ni nada el cabrón de johnson tendrá unos cuantos más yo tengo unos cuantos unos cuatro más de esos 30 me viene el oble cupa porque son juan seguimos en esos presos del sistema y con problemas internos de paciencia y calma pa'l que pierde los nervios play para mis hombres soportando el invierno con esfuerzo teloneando a los más duros de la nation it's the same bro keep higher projects motivation soy ese negro de los reels dándote el street lesson esto es pa' que flotes I don't need attention y si el móvil no procesa actualice yo version demons wanna catch me but I got my angels más duende en mis bars que en un celtic me cortan las alas tiro de buceo me tiran sus barras todo el titubeo están temblando como tu coño si te hago dedos espera mi aprobación soy el jefe nuevo me cortan las alas tiro de buceo me tiran sus barras todo el titubeo están temblando como tu coño si te hago dedos me esperan mi aprobación soy el jefe nuevo como estamos viendo últimamente 23 no hace falta más un sitio de locos pensé que iba a rapear el johnson pero no no ha rapeado pero un beat de locos tema muy fresco muy clásico clásico me refiero por que parece mucho muy un rollo bomba muy muy bestia y nada que objetar de 10 no conocía a pibito así que tendremos que tendremos ahí está o el ojo porque sorprendido gratamente euro increíble loco increíble como por el comentario y además un estribillo muy muy pegadizo que se te pega rápido y con el sonido de cómo va flotando increíble chavales da gusto cuando da gusto escuchar cosas que se transmiten cosas como diría como diría rasgo y cosas que transmiten cosas que son cosas de los placer chavales increíble y darle apoyito por ahí y y y y y y y y y